Estoy perdido contigo Tú vives conmigo, que vida me da Voy por el mundo sin rumbo Contigo y conmigo, la vida se va Tú me lo dices, ni claro Que el día que te olvide, me vas a matar Yo también pienso lo mismo Y como ando perdido, lo puedo lograr Los dos andamos perdidos Perdidos de puro amor Pero el día que nos canse nos vamos Con Dios los dos Tú me lo dices, ni claro Que el día que te olvide, me vas a matar Yo también pienso lo mismo Y como ando perdido, lo puedo lograr Los dos andamos perdidos Perdidos de puro amor Pero el día que nos canse nos vamos Con Dios los dos Los dos andamos perdidos de puro amor Y como ando perdidos de puro amor